Entérate de cuáles son las 10 mejores películas de baile de todos los tiempos. Comenzamos el ranking de mejores películas de baile con Footloose, protagonizada por un jovencísimo Kevin Bacon. Violet Stanford se traslada a Nueva York con el sueño de ser cantante. Trabajar en el club nocturno más caliente de la ciudad no estaba dentro de sus planes, pero como da dinero y es muy divertido, se convierte en una de las atractivas e imponentes camareras del bar Coyote. El octavo puesto del ranking lo ocupa la secuela de Step Up. Ninguno de los actores principales de la primera entrega repite en esta segunda parte, en la que Enrique Iglesias participa en la banda sonora original. John Travolta y Olivia Newton-John se convirtieron en los ídolos de miles de adolescentes después de protagonizar uno de los clásicos de género, Gris. Los prejuicios no tienen cabida en espera al último baile. Tras la muerte de su madre, la protagonista de este drama romántico tiene que trasladarse a Chicago. Aunque su sueño de convertirse en bailarina de ballet parece haberse truncado, en su nuevo instituto, Julia Stills volverá a recobrar la ilusión por la danza. Dirty Dancing es sin duda todo un clásico de los 80. El tema principal de la película fue elegida como la mejor canción original en los Oscars del 87. Jessica Alba tuvo que dar clases de baile para protagonizar Honey. Para cumplir su sueño de ser bailarina, la protagonista del film ha de combinar dos curros diarios, el de profesora de Hip Hop y el de camarera. Shall We Dance con Richard Gere es el remake de la película japonesa titulada internacionalmente con el mismo nombre. Jennifer López y Susan Saradon comparten cartel con el galán que, en esta ocasión, interpreta a un abogado adicto al trabajo. Flashdance es una de las películas más taquilleras de los 80. Además del Oscar a la mejor música original, consiguió hacerse con la codiciada estatuilla a la mejor canción en 1983. Y en el puesto número 1, la primera entrega de Step Up Bailando. Chanita Toon protagoniza este drama musical junto a Gina Diwan. Nunca has ido a ver una película y has pensado ¿Pero quién demonios ha contratado a este tipo?